Hola amigos, vamos a hacer unas galletitas de pérsimo que son bien deliciosas. Ahorita es la temporada de pérsimos y más que se acerca la navidad y todo eso y son bien ricas. Los ingredientes son lo que ocupamos, como yo voy a hacer la porción doble, todo lo que voy a ocupar es doble. Es una cucharada de canela, una cucharada de nuez moscada, una cucharada de clavos molidos, una cucharada de carbonato, una cucharada de sal, cuatro tazas de harina, dos huevos, dos tazas de nueces, dos tazas de azúcar y dos tazas de pasas. Y también una taza de aceite y dos cucharadas, dos tazas de pulpa de pérsimo. Yo las voy a hacer con toda mi pielecita porque me gusta mucho la pielecita cuando ya está cocida. Las que no quieran la pielecita pues se le puede quitar, eso es opcional. Entonces vamos a empezar con poner la harina, cuatro tazas de harina. Bueno, esto es la última dos, tazas de azúcar, una cucharada de canela, nuez moscada, clavos molidos, huevos, carbonato, gobekin soda, sal, una cucharada porque todo lo estoy haciendo doble. Dos tazas de nueces. Huevitos. Los huevitos voy a quedar los aparte porque ya no más en veces no sirven, como si sirven. Para no echar a perder toda la comida. La pulpa, la pulpa de pérsimo. Qué bonitos pérsimos. Mira qué riguras. Es que en veces trae el negrito pero se les quita. Tampoco me gusta ponerle lo de mero abajo. Este es una. Aquí está la otra. Son dos. Hay una taza de aceite. La marca no importa, puede ser la que quiera cada quien. Las pasas voy a ponerlas a la última porque, bueno, aparto una porción sin pasas porque a mis hijos no les gustan las pasas. Y es opcional, hago una parte con pasas y la otra no. Empezamos a batir todo muy bien. Mmm, huele rico. Como ven, ya está bien batidita. Como está ya bien batidita, bien cremosita la... La cremita esta de marina con todos los ingredientes. Vamos a poner el, a precalentar el horno. A tres, eh, ciento cincuenta. Y mientras de que se caliente un poquito, vamos a ponerlas aquí. De cucharaditas. Mmm. Que, así, puede ser, eh, como si fuera a hacer un pastel, o puede ser así. Yo lo hago así, de a... Individuales. Que me gustan más, que el, como si fuera pastel. Voy a hacer unas cuentas y luego ya le voy a agregar, a poner las pasas, porque estas... Vienen siendo las de mis hijos, que son muy delicaditas, no les gustan las pasas. Como me encantan las pasas. Voy a poner pasas a las mías. Ya esta pielecita del pérsimo, cuando queda cocidito, queda deliciosa, bien rica. Pero si hay personas que no les gusta, la pielecita, pues se les quita. También quedan ricas sin piel, lo mando. No van a tener pielecitas, pedacitos bonitos. Como ya preparé estas sin pasas, ahora voy a incluir las pasas, porque las pasas son bien ricas. Las dos tazas de pasas, pueden ser menos, pero no me gustan mucho. Vamos a batirlas, que se queden bien integradas. Pues si hay. Tan ricas que están estas saltarinas se hacen. Ya salieron del... Como ya están aquí. Vamos a ponerlas igual que aquellas. Ya porciones pequeñas. Ahorita es la temporada mera del pérsimo. Pero tiene que estar el pérsimo, bien blandito. Así como están estos. Ahora vamos a ponerlos en... En el horno. Por... Veinte. O treinta minutos. Ahí las estamos chequeando. Y que ricas van a estar. Vamos a ponerlos. Vamos a ponerlos. A 350. Bueno, ya pasaron los veinticinco minutos. Vamos a ver cómo quedaron. A ver si ya están. A ver... Ya están. Vamos a sacarlas. y 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 ahorita es la temporada de pésimo pero podemos guardar la pulpita en el congelador cualquier tiempo las podemos hacer no solamente en este tiempo teniendo la pulpa guardada bien limpiecito el cuchillo no sale nada en 25 minutos y y y y y y y y y